Muy buenas chicos, quinto capítulo de Llegando a la Elite y como veis ahí llegamos ya a la octava división y bueno también vemos el récord histórico, 9 victorias, 0 empates y 0 derrotas y bueno en el último capítulo conseguimos ganar la novena división y obtuvimos un total de 4.388 monedas que tenemos actualmente y bueno también he venido a Romagna, lo que pasa que es que lo he quitado de la lista de transferibles sin querer pero bueno era un bronce ya sabéis que lo he vendido por 300 monedas así que lo sumamos y hacemos un total de 4.688 monedas que tenemos para poder fichar así que nada dicho esto vamos a ir a por el primer partido pero antes vamos a hacer el único fichaje que podemos hacer y bueno estamos ya aquí en la plantilla y vamos a hacer ese único fichaje que podemos hacer ya con los oros y bueno aquí os voy a enseñar el que he decidido, cambiar el portero, mejorar la portería ahí tenemos a Mati Aperin y bueno lo vamos a cambiar aquí por Rafael del Nápoles que le vamos a poner aquí también por ese bronce y este ya lo vamos a poner en el mercado ahí está por lo que se venda a ver si podemos conseguir recuperar esas 200 monedas que nos gastamos y bueno aquí vamos a ver que no, que me tocó el otro día en sobre si no sale el precio así que os voy a enseñar, os voy a poner la imagen de la lista de transferibles el otro portero que compré para que veáis lo que me ha costado aquí lo tenéis 1200 monedas que si le se las restamos al total que teníamos nos quedamos con 3488 monedas así que visto esto vamos a ir a por el primer partido y bueno ahí estamos con el primer rival, ahí está su plantilla una alineación bastante baratita también a un jugador destacable como Cavani y Jiménez pero también un equipo bastante normalito ya mejorando y bueno ahí en minuto 22, primera jugada así peligrosa con la que llegaba el rival minuto 28, ahí va a ir Sau también buena ocasión que se para el portero hay buena falta que se para Perin, nuestro nuevo portero y en minuto 36 hay buena jugada del equipo que a punto está de marcar Farias y en minuto 45 antes de acabar la primera parte voy a asestar un golpe mortal ahí con Sau que es una auténtica máquina antes del descanso ahí veíamos que marcaba el 1-0 y veíamos las estadísticas, me lo estaba comiendo, la posición toda mía no he puesto muchas jugadas al principio del partido porque básicamente era posesión, posesión y llegadas muy pobres pero era el control mío y nada, íbamos a ir ya a la segunda parte minuto 45, nada más empezar prácticamente el primer balón que jugábamos ahí buena ocasión que a punto está de marcar el 2-0 hubiera sido buena en marcar al final de la primera parte y nada más comenzar la segunda prácticamente hubiéramos acabado con él y fijaos esta jugada, que golazo en minuto 58, uno de los mejores goles que llevamos en los 10 partidos que llevamos en el juego en la serie esta fijaos aquí en la repetición, que gran jugada, donde empieza ahí se hace el desmarque, como la pone para arriba y apote pronto, que es muy difícil engancharla ahí la mete para adentro y es espectacular Sau marca doblete es espectacular, la verdad es que para ser plata es un jugador que rinde muchísimo y ya la última jugada del partido, minuto 90 de nuevo, quien si no, hat-trick de Sau pues ahí ganamos 456 monedas que nos iban a hacer un total de 1944 monedas para poder fichar primeros tres puntitos de la nueva división de la nueva categoría estamos ya de nuevo en la plantilla para jugar ese segundo partido y bueno, el fichaje que vamos a hacer ahora para este segundo partido es Douglas Costa no estaba muy convencido con Ragusa ahí en el extremo izquierdo así que he decidido fichar al brasileño y bueno, teníamos 3944 monedas tras haber jugado el primer partido y nos ha costado Douglas Costa 2700 monedas así que nos vamos a quedar con 1244 monedas y vamos a ir a jugar el siguiente partido y ahí tenemos la alineación del nuevo rival el segundo y último partido de este capítulo y ya era un equipito bastante competitivo un equipazo, la verdad si sabes manejar ese equipo es bastante difícil ganar o sea, ganarles y bueno, íbamos a ir ya al partido la primera jugada del partido prácticamente iba a robar un balón que sacaba él y ahí Douglas Costa iba a meter ese balón para que marcara el de siempre minuto 42 prácticamente final de la primera parte solo había pasado poco posesión y pocas llegadas y ahí prácticamente al final de la primera parte minuto prácticamente 43 nos hacía penalti y iba a debutar con su primer gol Matia, Perín ahí estaba metía su primer gol en el equipo ya sabéis que yo tiro los penaltis con los porteros los voy a tirar en toda la serie lo podéis ver en otros capítulos anteriores no es porque vaya ganando ni nada por el estilo y ahí marcaba bien primer gol Rafael, el portero que teníamos antes no sé si acabó con dos goles de penalti uno o dos goles metió y bueno, ahí la primera parte veis el abuso que tuve cero tiros el rival y me merecía más posesión porque dominé el partido y bueno, 6-4 en tiros y nada y vamos a comenzar la segunda parte con esa jugada minuto 51 gran jugada del rival que se iba a parar ahí Matia, Perín la verdad es que he probado al portero en Italia pero es que es un jugador espectacular ahí ya me metía el 2-1 en el minuto 78 y ya digo bueno me iba a llegar la primera derrota o el primer empate y nos iba a joder la racha y ahí en el minuto 90 el larguero con esa jugada iba a acabar el partido y nada 402 monedas más que iba a hacer un total de 1244 monedas para poder fichar en el siguiente capítulo 3 puntitos más que hacen ya 6 y 2 de 2 victorias y nada como hemos visto ahí total de monedas 1646 monedas para fichar en el siguiente capítulo y nada aquí vamos a acabar este capítulo espero que os haya gustado y nos vemos en el sexto que vendrá muy pronto adiós Chau Chau